Fue un momento muy violento desde el comienzo. Nosotros llegamos con el auto y ellos nos estaban esperando. Y bueno, ahí la agresión, las armas en la cabeza, los empujones, la violencia. El mismo accional de la vez anterior que fue el 31 de enero del 2013. Las mismas personas, o sea, físicamente son los mismos, obraron de la misma manera. Lo único que en esta oportunidad, bueno, estábamos más protegidos. La casa está con alarmas, con medidas de seguridad. O sea, que sabíamos que la policía iba a venir. Es la única tranquilidad que teníamos, que en la otra ocasión no. Y que no sé por qué estos chicos no creyeron o sus familiares no creen que uno no se protege. La señora la pasó muy mal. Sí, sí, fue muy violento. Fue el mismo que la agarró la otra vez, el Olmedo. Ahora sabemos que es Olmedo. Él la agarra del cuello, la lleva con la bufana, casi la asfixia. Le tira un tiro, no sabemos si para amedrentarla o porque ella en el forcejeo mueve la cabeza y le pasa el tiro al lado, que inclusive tuvo bastante tiempo sin escuchar ese oído, muchas horas. Sumamente agradecido. A mí fue el mismo que me golpeó en la cabeza las dos veces en los dos hechos. O sea, estamos plenamente seguros que son los mismos. Y la misma violencia de la otra vez. Nada más que esto, gracias a Dios, el procederio de la policía fue muy rápido, muy eficiente y duró poco tiempo. A los pocos minutos llegó la policía. Sí, ellos creerían que a los diez minutos ya han estado acá. Se tomaron su tiempo porque pidieron apoyo, ellos vieron que, bueno, ya ahí ya nos tenían atados a nosotros. ¿Con qué los ataron? A mí con cinta de embalar y las manos me ataron a una de las sillas, o sea, alrededor del cuerpo, cinta de embalar y atrás de las manos compré la cinta. A mi cuñado que estaba en esta silla que estamos nosotros sentados, a mi cuñado con precinto y a mi sobrino le ataron las manos a esto con cinta de embalar. Y a mi señor en las manos con precinto. Venían preparados. Venían con todo. Sí, sí. Y puestos a todo. Sí, sí, sí. En la forma que el chico este ve, le sale tirando, sí, venían dispuestos a lo que sea. Pero observan uno de los móviles de la policía, las luces y salen por el mismo lugar. Claro, porque el primer móvil llega con las luces apagadas. Evalúan la situación, piden refuerzo y el segundo móvil viene con las luces y él alcanza a ver la luz del móvil. Los advierte a los otros que estaba la policía y sale. Sale tirando. Bueno, él supuso que... Pienso yo que supuso que todavía la policía no se había bajado del móvil. Y bueno, ya estaba apostado uno de los policías. Estaban acá adentro, escucharon todo. Sí, sí. Yo no lo alcanzo a ver porque la cortina estaba bajada hasta la mitad. Entonces, cuando él sale, la cortina se baja nuevamente. Entonces, no lo alcanzo a ver. Escuché la alerta del policía y escuché el primer disparo. Para mí él ha hecho un solo disparo. Y después la respuesta del policía. ¿O aparece el otro delincuente? El otro sale por otra de las puertas. Que forcejea con las puertas. Algo increíble. Se vuelve a buscar el botín, digamos. La nódula, los celulares que los tenía en una mochila. Y cuando sale, ya estaba el policía, ya había dado la vuelta. Estaba apostado. Bueno, ahí también escuché el tiroteo. Pero ya no estaba muy... Porque estábamos tratando de corrernos. Porque estaba el tercer delincuente aquí en las habitaciones. Entonces, yo estaba tratando de correrme. Mi señora se protege atrás de una paredita que hay. Y bueno, ahí fue ya una confusión muy grande. Grito. Entonces, ahí ya eso no lo escuché. Escuché los tiros, pero no puedo aseverar cómo fue. ¿La tercera persona ya se entrega? ¿O quiso oír? Sí. No, primero el policía que... Vale al segundo delincuente. Entra por esa misma puerta. Le dice que se retire. Estuvo muy profesional. Le dice que se entregue. Y mientras le pedía que se entregue, que le muestre las manos. Nos fue retirando a mí primero y a mi señor. Mientras tanto, el otro policía entra y retira a mi cuñado y a mi sobrino. ¿No corran ríos? Claro. Para que no estemos dentro de la balacera. Bueno, ahí nos retiran a nosotros. Y después se reducen, no sé, el tiempo que transcurrió. Porque nosotros ya estábamos afuera. Nos retiraron atrás de los móviles que estaban en la calle. Y nosotros no sabíamos si estaba mi hijo o no en la casa. Pues el auto del faltaba, él se iba a ir. Y bueno, el auto lo había dejado en el lavadero y él estaba en uno de los baños. Se había escondido cuando vio lo que pasó. Sí, pues ya es algo que entre nosotros ya los habíamos hablado. Como que hay que aprender de esto. Desgraciadamente uno tiene que aprender a defender. Habíamos tomado la decisión que si alguno de nosotros podía esconder su valor, que bueno, que llamara, que alertara. ¿Fue quien alertó a la policía? Sí, él le habla a mi vecino y... Porque él tenía el número de la policía y mi vecino tiene el número de la comisaria, el local, digamos. Entonces él advierte a la... Pero ya habían sonado las alarmas. O sea, cuando ellos entran, ellos activan las alarmas. ¿La situación extrema que tuvieron que vivir? Fue violento, fue muy violento. Pero realmente la pasamos peor en la otra oportunidad. Tuvieron una hora, golpearon más, voltearon todo, a pesar de que se podrían haber ido en cinco minutos, porque mi señora ni bien entra, le dijo dónde estaba el dinero y unos pagos que teníamos que hacer. En esta oportunidad le dijimos que no había más dinero, si ya nos habían robado una oportunidad, sería muy ingenuo de nuestra parte tener algo en la casa, ¿no es cierto? Eso creo que los puso más violentos. Pero fue muy corto, entonces, y con la tranquilidad de que sabíamos que la policía venía. Que estaban alertados de que llegaban. Entonces, como que fue un... A pesar de los tiros, a pesar de la situación, como que teníamos una cierta tranquilidad. Después de todo eso, pensando en tres personas jóvenes, una perdió la vida, de dos veces cometer el mismo hecho, la misma familia. Yo insisto que en esto tiene mucho que ver la familia. Creo que es obligación de todos los padres tratar de sacar a nuestros hijos de ese camino. Y ellos podrían haber hecho algo por su hijo. Como dije en un medio, hoy creo que ellos también apretaron el gatillo para que su hijo muera. No hicieron nada. No me cabe la menor duda que en el asalto anterior se llevó una cifra importante, que podrían haber cambiado su vida. No tienen intención de cambiar su vida. Y esos padres disfrutaron también de la mesa, que ellos los invitaron con la bonanza de ese robo. Entonces son tan culpables como los que roban. Yo creo que todos los padres tenemos que intentar sacar a nuestros hijos. Si en algún momento agarran el mal camino... Y la vida nos da oportunidad a todos. Yo creo que, aun habiéndonos robados, ellos tuvieron la oportunidad de mejorar su vida, de hacer algo distinto por su vida. Y no lo hicieron. Y creo que es muy difícil que salgan. Es gente que va a volver a reincidir. Y van a terminar así. Desgraciadamente van a terminar con la muerte. Porque son violentos, viven en la violencia, viven en la agresividad, la droga. Y es un camino muy triste, pero es el camino que les espera. Lamentablemente. El robo anterior no trascendió tanto como este, pese a la gravedad también del hecho. ¿Tomaron ustedes también otra postura de salir un poco más a los medios? Sí, por dos motivos. Yo creo que hubiésemos ayudado mucho más a otra gente para que se cuiden, para que tomen medidas. A nosotros en otra oportunidad nos agarraron totalmente desprevenidos. Vivimos en el campo. Pues se quiere por una elección de vida, porque queremos vivir acá tranquilos. Y no habíamos tomado medidas de seguridad. Si hubiéramos ido a los medios, le hubiese servido a mucha gente para que se proteja un poco más. Se cuide un poco más. Y en esta oportunidad hemos ido a los medios porque, sobre todo, queremos resaltar el procederio de la policía. Creo que tenemos que confiar más de la policía. Yo creo que todos tenemos un concepto de otra policía. Me parece que veo otra actitud en este momento. Espero que la justicia acompañe la actitud de la policía. Que sean también más estrictos, más rigurosos. Y que sean tan profesionales como fueron nuestros policías.